Qué rápido se me terminaron las vacaciones. Independiente es así. No te permite un respiro, no te permite 10 días de paz. Entre paréntesis, hermoso el sur argentino, hermoso Bariloche, divino, gracias a todos los hinchas que me fui cruzando por allá, a la familia Sanz que también nos ha ayudado mucho, así que reconozco que es divino, pero rápidamente volví y en Muy Independiente tuvimos que dar la noticia en vivo de la renuncia de Juan Marconi. Una renuncia que, si recapitulamos un poco, se veía venir hace casi un año. Hace casi un año atrás me acuerdo de haber dado yo la información de una posible renuncia de Juan Marconi, que finalmente se dilató por una charla que tuvo con Grindetti, una charla que tuvo con Ritondo, y eso se fue dilatando, pero lo que no se dilató en el tiempo fue su presencia, literalmente a las trompadas con algunos dirigentes o con algunos que toman decisiones, la imposibilidad de tener voz y voto, y según lo que él contó en nuestro programa, la designación de Carlos Montaña como vicepresidente primero de Independiente hizo que sea la gota que rebalsó el vaso y él comprender que ya no tenía nada más que hacer en esta dirigencia de Unidad Independiente. La verdad, a mí lo primero que me sale de esta renuncia, la primera palabra que me sale es frustración, porque creo que mucha gente fue a votar a Unidad Independiente, primero y principal, sin duda, para sacar a los Moyano, o para sacar a lo que en ese momento era Movimiento Independiente, con la lista de Javier Massa, pero que la gente no quería que gane la colectora de los Camioneros. Sin duda que la gente fue más a votar eso, la salida de los Moyano. Pero en segundo lugar, aquellos que votaron más del 75%, yo no me acuerdo cuánto, votaron a Unidad Independiente, votaban en gran parte para que haya caras nuevas, caras frescas. Y muchos se decía de esto, che, se vota caras nuevas, que pueden ser Doman, Marconi, Grindetti y la gente que viene con ellos, pero ojo que también en esta coalición hay un montón de los que ya estuvieron con Cantero, con Comparada y sin dudas con los Moyano, que son Ceohane, Damiani, Montagna, Lema, Ritondo y muchos de los que trabajan con el conocido grupo Champagne. Humildemente digo que, aquellos que me siguen de muy independiente saben que mi opinión en ese momento es ojo con las coaliciones, ojo con este tipo de armados. De hecho, yo se lo preguntaba mucho a los candidatos. El día que entren al club, si es que les toca ganar, ¿cómo va a ser la toma de decisiones, el armado de la comisión directiva, los roles que se van a dar cada uno? Y en las malas, porque en las buenas somos todos amigos. Cuando le ganamos a Racing, salimos todos abrazados y está bien que así sea. Ahora en las malas, o cuando hay que tomar decisiones, cuando hay que elegir, ¿qué va a pasar acá? ¿Se van a empezar a tirar dardos? ¿Se van a tirar los fardos, las culpas unos con otros? ¿Se van a empezar a dividir? Y lamentablemente, muy rápido pasó esto. Incluso les diría, antes de las elecciones, en el armado final de la lista de unidad independiente, ya hubo encontronazos, fuertes encontronazos. Que este sí, que este no, ¿qué va a pasar con tal? ¿Qué va a pasar con cuál? Y eso fue sucediendo a lo largo de el primer año y medio ya de unidad independiente. Porque independiente peleó el descenso, porque independiente tuvo fracasos esportivos con Stilitano, con Cielicki y con muchos refuerzos, porque en el medio independiente estuvo inhibido, porque en el medio independiente tuvo que hacer una colecta multimillonaria para levantar una inhibición, porque en el medio muchas promesas no fueron cumplidas y hubo muchos reclamos por parte de los hinchas, porque en el medio le tiraron balas a los hinchas en la propia cancha independiente, en la bajada de la platea. Entonces se fueron dando muchas cosas muy rápidamente, que a veces hasta nos olvidamos, que fueron generando distintas divisiones. Uno de los más golpeados, insisto, literalmente casi, fue Juan Marconi. Tras la salida de Doman, en abril, Doman que después hizo un raid mediático, pero que dijo y no dijo a la vez, que le habían prometido cosas, sobre todo de manera económica, y presencias que después no se dieron. Tras la salida de Doman, yo diría que hasta el chivo expiatorio dentro de la dirigencia pasó a ser Juan Marconi. Juan Marconi que tiene una personalidad bastante preponderante, digo, él quería tomar decisiones, él quería hacerse valer, él quería estar en el cargo, pero que el tiempo le fue demostrando que el sistema ya está armado, que el sistema va por el lado, en este caso, de Ceoane, de Esteban San Enrico, que es el secretario deportivo independiente, dueño de Infierno Rojo, pero hoy como secretario deportivo independiente, Ceoane es secretario general. El Puma Damiani que es un hombre que por sobre todas las cosas aparece en los mercados de pases porque aporta dinero, pero ese aporte también le genera estar en las reuniones, en las negociaciones, como hace tantos años atrás. Antes sí tenía cargo en comisión, ahora no lo tiene, pero sí forma parte de las decisiones. La decisión pasa mucho por Ritondo, pasa también, por ejemplo, por Carlos Montaña, que ha tenido reuniones por distintos jugadores o en distintas situaciones también del día a día independiente. Y aparece Grintetti como quien estaba como vicepresidente y ahora tiene que tomar el cargo de presidente, pero que si bien le dedica horas al club, la realidad es que está en la doble función y muchas de las cosas chiquitas a veces pasan de largo. También aparecen personas como Siakalúa, que es un hombre que está desde la época de Ducat en Seiler, no tanto en la toma de decisiones, pero sí en la cocina de todo lo que sucede con los pases y con cuestiones administrativas en su cargo de gerente. Entonces, yo creo que esto genera mucha frustración. La salida de Marconi genera frustración. La salida de Doman también genera frustración. Ahora, hay que ver si esas salidas son por incapacidad o por inacción, que son dos cosas distintas. O inutilidad, tal vez en algún caso, ¿no? Pero digo, se genera frustración porque creo que rápidamente volvemos a los mismos de siempre. A los que ya estaban que siguen estando. A los que ya tomaban decisiones y que hoy las vuelven a tomar o que nunca dejaron de tomarlas en realidad. Es cierto que muchos de los que después fueron votados en unidad independiente ya habían renunciado a sus cargos en la época de Moyano y Maldonado. Pero, ocho meses antes, un año antes, habían estado, por supuesto, en la mesa junto con Moyano, junto con Maldonado, junto con otros que le han hecho mucho a unidad independiente. Entonces, creo que en esas elecciones hubo una disputa muy clara entre lo nuevo y lo viejo, la renovación y el aire fresco y las caras de antes. Y creo que terminaron ganando las caras de antes. Es cierto, no son Maldonado y Moyano, pero sí son muchos de los que estuvieron con ellos. Ahora, hablo de frustración y de decepción porque muchos habían puesto las fichas en Marconi y a Marconi se lo comió el sistema. A Marconi le ganó el sistema. Y Marconi ya no está más. Marconi ya no estaba más. Era muchas veces un fantasma. Aparecía, desaparecía, no tomaba decisiones, dicho por él mismo, ¿eh? Que le hacían el vacío, que estaba solo, que no podía opinar, que en algunas cosas trataba de meterse y rápidamente lo corría a un costado. Y eso terminó derivando en su salida. Veremos cuántos más salen detrás de él porque yo creo que es favorable para la democracia que haya disensión, que haya debate, incluso internamente. Y si sale Marconi, que era uno de los que tenía una voz distinta, y si salen todos los representantes de socios que estaban con Marconi y quedan solamente los allegados a una mirada o a un estilo de club y probablemente no se encuentre ese debate o esa disensión que yo creo que sana. Ahora, ¿todo lo que hace el grupo Champagne es malo? ¿Todo lo que traen, todos los jugadores que llegan son negociados? La verdad, no creo tampoco que la cosa sea así. Ahora, evidentemente hay una forma de gobernar el club que por lo menos para mí está vetusta, que es la de la unipersonalidad, la mesa chica donde solo deciden dos, tres, donde si pongo plata tomo decisiones o por lo menos me siento a la toma de decisiones, donde traemos jugadores que no sabemos cómo llegan, pero bueno, llegan porque alguien lo acercó y porque parece que sí, porque un número por acá, porque un número por allá y creo que esas cosas no terminan siendo lo mejor para un nuevo independiente. Yo podría hacer un video absolutamente destructivo al respecto y la verdad que creo que a partir de ahora arranca ya con la salida de Domani y con la salida de Marconi una posibilidad de poner la lupa específicamente en este caso en Grindetti como presidente independiente en Ritondo como hombre que toma las decisiones y en estos otros dirigentes que vamos a decir la verdad si por ejemplo este mercado de pases al final termina saliendo bien se llevarán la cocarda de que trajeron ábalos de que finalmente Quiñones anduvo bien de que la renovación con TV fue buena y si sale mal bueno, ya no habrá nadie a quien tirarle los fardos ya no habrá que decir no porque Doman no porque Marconi ahora es con ellos entonces en todo caso hasta lo podemos ver como algo que no sé si positivo pero que por lo menos posibilita a que hagamos foco sobre los que toman las decisiones bueno, ellos toman las decisiones bárbaros y las decisiones al final tienen un buen camino y son positivas para Independiente mejor para el Rojo y si no bueno, claramente quedarán enmarcados como los dirigentes que llevaron Independiente a otra frustración deportiva es cierto la herencia que en muchos casos tuvo en la que muchos casos de ellos fueron parte de esa herencia la herencia no fue sencilla para Unidad Independiente tuvieron que poner mucha plata tuvieron que hacer una colecta con la gente para que la gente levante una inhibición grandísima como la de América que todavía se está pagando no es fácil ir a buscar jugadores sin dinero no es fácil competir en el fútbol argentino pero a partir de ahora con Marconi Corrido que para mí estuvo mal en irse pero si no podía seguir no podía seguir y tampoco te tenés que quedar donde no te quieren y con Doman Corrido que para mí no estaba a la altura de ser presidente de Independiente bueno, todo el foco estará puesto como dije en Ceoban en San Enrico en Damián en Grindetti en Montaña en Ritondo y en los que hoy toman las decisiones y son parte de estas decisiones del mundo independiente ya quedó atrás el tema de la pretemporada yo estaba de vacaciones así que no lo voy a tratar pero fue un papelón lo que pasó con lo de Miami fue ver regonzoso haber anunciado haber contado haber dispuesto una pretemporada y que finalmente eso no suceda responsabilidad de los dirigentes responsabilidad de Tevez que acercó también a esta empresa y por supuesto culpabilidad en esta empresa a la que espero que esta denuncia realmente siga efecto y no como la denuncia contra los Moyano que todavía la estamos esperando a todo esto Independiente está trabajando en el predio de AFA está durmiendo en el Holiday Inn no me parece mal me parece que también está bueno el tema es que los amistosos que estaban pautados contra equipos de renombre del exterior o equipos que por lo menos tienen competencias importantes terminan siendo amistosos contra la reserva amistosos contra la riestra y no te permite probar demasiado pero para lo que es la logística hasta me parece mucho más sensato hacer una pretemporada en la AFA y que los refuerzos que llegan directamente lleguen a Argentina y los tengas por ejemplo Quiñones al otro día trabajando que tener que irte a Estados Unidos donde no sé si ganabas mucho más de lo que al final terminabas perdiendo cortito del mercado de pases la salida de Dorival Junior de San Pablo Dorival Junior era el técnico de San Pablo y se va a hacer técnico de Brasil abre una puertita a que Alan Franco salga de San Pablo Independiente sigue por pedido de Tevez buscando a Alan Franco pasa que San Pablo no tenía mucho interés en cederlo Dorival Junior no tenía mucho interés en cederlo menos a préstamo y obliga a que Independiente ponga plata que no sé si la tiene ahora que Independiente necesita un central lo necesita y que Independiente además necesita un 4 también lo necesita porque otra vez la lesión o la molestia que tuvo Isla hizo que por lo menos en estos amistosos juegue Bufarini y ya sabemos lo que te puede dar Bufarini entonces Independiente va a buscar un 4 pero principalmente un central y si no es Alan Franco por el cual Independiente sigue interesado y sigue negociando pero que yo lo sigo viendo complejo quizás lo de Dorival abre una puertita y nada más que eso aparecen las opciones de Leo Morales que Gimnasia no tiene mucho interés en cederlo y en todo caso pedirá cerca de un millón de dólares creo que es negociable o aparece Juan Fedorco de 23 años de Chicago por el cual Independiente también ya ha avanzado en algunas charlas pero por ninguno de los dos hay oferta formal los dos son de Uriel Pérez Independiente tiene en esto de los que toman decisiones mucho vínculo con Uriel Pérez con jugadores de Uriel Pérez entonces esperamos que si no es lo de Alan Franco sea Morales o sea Fedorco pero alguno de los dos o si aparece una tercera opción la contaremos termine siendo el central de Independiente Independiente necesita un central ahora hay que ver cuánto pagas por un jugador de 33 años que va a cumplir este año como Morales o por uno de 23 que viene de Chicago que no descendió de casualidad o que no le fue muy bien en este año como Fedorco poner un palo por cualquiera de los dos me parece exagerado pero que Independiente necesita un central lo necesita ahí aparece la parte de la negociación que espero que alguna vez beneficie Independiente Independiente por ejemplo trae Quiñones en un palo la viene a pagar en 24 cuotas mensuales pero el palo lo terminás poniendo por el 50% del pase así que por ahí va el tema del central aparece con esta posibilidad de Gabriel Neves de salir libre de San Pablo la chance de que venga pero lo quieren otros equipos del exterior así que desde lo económico va a ser difícil y por el 4 aparece la posibilidad de Vera la posibilidad del uruguayo Varela que está en Flamengo y también es muy complicado sacarlo yo creo que Tevez va a apuntar su pedido específico en el central Franco Leo Morales Fedorco o alguna otra opción y a partir de ahí todo lo que pueda llegar creo que va a responder más a posibles salidas hablando de posibles salidas insisto con que Independiente busque una salida para Ayrton Costa insisto con la posibilidad de prestar a Brian Martínez y quiero contarles que en este día Tomás Parmo cumple 16 años y a partir de ahora viene la negociación con la familia de Parmo para hacerle el primer contrato y continúa la negociación por la renovación de Santiago López quería hacer este video volver a encontrarme con ustedes va a ser una semana de muchos videos va a ser una semana de vivo también porque voy a poder charlar con ustedes y responder algunas cositas más así que gracias por estar del otro lado necesito sus likes su suscripción y su opinión al respecto nos encontramos entonces a lo largo de toda la semana con más información y opinión del mundo independiente ¡Gracias!